A pesar de que los índices del viejo continente cerraran el mes de octubre con un saldo negativo del 2-3% de media, hay que reconocer que el cierre no fue ni mucho menos tan malo. Digamos que la primera mitad del mes fue claramente bajista, mientras que durante la segunda parte asistimos a fuertes rebotes. Es cierto que todavía es pronto para cantar victoria y lanzar las campanas al vuelo, pero hay que reconocer que la vela mensual dibujada por todos los índices europeos nos están indicando que existe la posibilidad de que los precios hayan construido un suelo de mercado, algo típico del mes de octubre, desde el que intenta reestructurarse el alza de cara a la parte final del ejercicio, principio de 2015. Al fin y al cabo, las fuertes caídas de octubre llevaron a muchos índices y títulos directores a encontrar soporte en la cresta del impulso alcista previo, lo que encaja dentro del típico movimiento en throwback. Digamos que las bolsas se están desplazando de forma más o menos lateral desde hace un año y durante octubre lo que habríamos hecho habría sido visitar la parte inferior de dicho rango. Digamos que las bolsas se están desplazando.